Amigos que a esta hora se conectan al canal, los invito para que se queden, para que le den me gusta porque hoy voy a compartir con ustedes y si no se han suscrito pues suscríbanse hoy voy a compartir con ustedes un tutorial que me habían pedido durante mucho tiempo y ese tutorial era qué hacer cuando yo colocaba a reproducir un video en Premiere y ese video avanzaba súper rápido pues bien, lo que sucede es lo siguiente nosotros cuando grabamos nuestros videos en las cámaras o en los celulares siempre tenemos la opción de configurar la velocidad de los fotogramas con la que se graba en este caso he grabado dos videos, voy a mirar las propiedades de cada uno de ellos para que sepan que les estoy hablando este lo grabé con una velocidad de 25 fotogramas por segundo y ahora voy a ver este segundo tengo a propiedades, 100 propiedades, vamos a mirar en detalles la velocidad de fotogramas ¿qué sucede? este video lo grabé a 60 fotogramas por segundo voy a tomar el video de este lado que es el de 25 fotogramas y el de este lado que es el de 60 voy a arrastrar el video de 25 fotogramas a una secuencia normalmente nosotros cuando estamos trabajando nuestras secuencias lo que hacemos al arrastrarlo en Premiere se nos va a crear la secuencia voy a minimizar esto, este es el Premiere Composer que lo utilizo mucho también para el tema de la titulación pero bueno, ese no es el caso miren nuestra pantalla voy a darle un poquito más de tamaño al video para que se puedan concentrar en lo que está pasando es lo que realmente nos interesa este es el clip de video cuando yo le doy reproducir a este clip de video miren lo que sucede también al gusto normal, ¿cierto? no sucede nada malo es un nuevo proyecto en el que estamos trabajando que se llama Sabor y Son a propósito, les invito para que si no se han pasado por mi canal y visto estos videos de cocina pues por favor lo hagan le den me gusta y se suscriban voy a agarrar el video ahora de 60 fotogramas por segundo lo voy a arrastrar a la misma secuencia junto al que ya tenía miren lo que sucede el primero es el de 25 y este segundo es el de 60 voy a agregar la pasta ya y entramos al problema noten como la voz va super quedada en comparación con lo que está pasando en el video pues básicamente esto que están viendo sucede porque estamos tratando de acomodar un video de 60 fotogramas en una secuencia que Adobe ha creado conforme al clip de video de 25 fotogramas y como me doy cuenta yo de la secuencia bueno, en la secuencia me vengo aquí a ajustes de secuencia y en ajustes de secuencia aquí me aparece los fotogramas por segundo con los que él se creó entonces ¿cuál es la solución? me dirán algunos de ustedes pues como usted lo hizo al principio los voy a eliminar como usted hizo al principio lo que tiene que hacer es arrastrar el videoclip de 60 FPS a Premiere para que Premiere de inicio le arrastre le cree la secuencia con los 60 FPS muchos dirán eso pero les cuento y les tengo una mala noticia de que no no es así entonces aquí me van a decir bueno pues vayas a la secuencia y en la secuencia usted lo que tiene que hacer en los ajustes es en ajustes de secuencia bajar los fotogramas hasta 25 fotogramas por segundo que era como la anterior le da a aceptar y ya debe funcionar vamos a ver lamentablemente no esta no es la solución ¿qué sucede? o ¿cómo podemos corregir este problema? los acabo de eliminar entonces miren que en el escritorio tengo solo dos clips de video este de 60 que es el que me está presentando el problema y esto sucede muy a menudo hay una solución muy práctica y muy sencilla yo utilizo este programa que se llama Moabie Video Converter 18 Premium es un programa de pago ustedes pueden encontrar en internet la opción de cómo adquirir este programa para que lo puedan tener en sus computadores me vengo a la opción de MP4 a video perdón lo cierro esta ventana emergente me vengo a video y en video selecciono MP4 y en MP4 selecciono la opción de H.264 HD 1080 porque el video está grabado con esas características precisamente propiedades recuerden que él está grabado 1920x1080 aquí estaba 1920x1080 lo que voy a hacer es agarrar ese video y aquí él me da la opción de cómo convertirlo yo quiero que me quede con la calidad del original o que me quede un poquito de mejor calidad le voy a venir óptima calidad pero tan pronto se se alumbre la óptima calidad lo voy a ir dejando listo óptima calidad le voy a decir convertir nuestros videos no pierden calidad nuestros videos este software lo que hace es corregir ese error hasta ahora esta es la forma que yo utilizo pueden haber muchas más en internet pero esta es la forma que yo utilizo algunos de ustedes dirán no, hágalo de esta manera o hágalo de esta otra todo es válido siempre y cuando el problema se solucione todo lo que se haga es válido bueno ya se ha convertido aquí está nuestro video mírenlo aquí está ya uno vamos a ver qué fue lo que sucedió propiedades y en propiedades nos venimos a detalle y en detalle aquí nos puso la velocidad del fotograma a 30.02 vamos a ver si esa era la solución vengo y arrastro como lo hice anteriormente el video a la secuencia para que automáticamente Premiere me la cree conforme el video vio esa era la solución súper sencillo súper fácil sin tanto complique con este programa nosotros podemos corregir ese error ah pero es que ahí es fácil porque usted lo creó desde primeras pero qué pasa si yo tengo una secuencia o creo la secuencia de 25 fps pues voy a utilizar el video de 25 fps y luego usted le va a agregar ese que ya le convirtió el programa suyo a 30 fps 30.2 fps vamos eso seguro va a andar rápido pues vamos a mirarlo el primero es el video de 25 fps también al gusto y luego va a entrar aquí el video que ya hemos convertido con un modelo es el momento de agregar la pasta de A y miren qué pasa todo ocurrido hasta el momento la boca de la muchacha en palma con el amigo así de sencillo esta es la forma que yo utilizo cuando tengo ese lag en mis videos y no pierde calidad no me complico mucho la vida y me permite avanzar les recomiendo que si tienen otra solución la comenten en el video me digan mire yo hago de esta manera yo lo hago de esta otra manera pero lo que sí les voy a pedir es que por favor entren y se suscriban a nuestro canal miren los videos de sabor y son que están súper genialísimos deliciosos recetas colombianas espectaculares y este video por favor denle me gusta compártanlo 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 para poder seguir construyendo contenido de esta misma calidad no se asusten porque ven en nuestro canal recetas de cocina ahora no inicialmente pues empezamos con recetas de cocina pero luego nos vinimos a compartir también estos tips de tecnología estos tips de edición de audio este es un canal de todo pero este les va a servir muchísimo este video para las personas que me lo estuvieron pidiendo un abrazo y excelente resto de día y excelente